¡Ivan! y el grupo, o usted puede escuchar como para ah... Ahí era la última y lo están llamando... Yo le ponemos alguna otra vez los vamos a ser un poco luego de pérdida, siempre y luego de pérdida entonces, no tiene razón yo luego de pérdida Gracias. 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 Airet. ¿Airet? Ya viste, es baratito, nada más para la casilla, ah, no voy a ir igual, a ver lo que es baratito, nada más para la casilla, ah, no voy a ir igual, 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 que te inveses a mil, diez mil, entonces te siguen pielgras, como Presidente en tu futuro pausapuesad Stapelle, pero nunca lo he buscado me Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí.